Hola, ¿qué tal? Soy Camilo G. Blanco, estamos en Más Que Eléctricos, en MQE, y hoy tenemos con nosotros el E-Niro. Nos lo ha dejado Takai Motor para que hagamos una prueba y os lo enseñemos. La intro y comenzamos. La intro y comenzamos. Bueno, ahora sí que sí, ahora ya sí que tenemos todas las cámaras bien y nos vamos, vamos a salir a la M50. Voy a ponerme cómodo. Bueno, como podemos ver en las imágenes, tenemos ahí el Power, la regeneración, las levas, tenemos regeneración a tope, bajamos la regeneración. Lo veis ahí, ahora está a cero la regeneración. Para ir en modo vela. Vemos los consumos en kilovatios. Hoy he salido del concesionario de Takai Motor, le doy las gracias por matricularme este vehículo. Este vehículo es el Emotion, el alto de gama. Este coche se puede conseguir desde 36.000 euros. Viniendo a Takai Motor en Alcorcón, es el concesionario oficial de Kia. Viniendo de mi parte, de Cándido, de más que eléctricos, os harán un descuento. Si vais de la calle y no decís que vais de mi parte, no tendréis descuento para comprar este vehículo. En principio, este coche, cuando lo hemos cogido ahora, nos marcaba 422 kilómetros de autonomía. Y vamos a comprobarlo, vamos a ver qué autonomía nos da. La verdad es que me da muy buenas sensaciones. Este es el más alto de gama, de 64 kilovatios. No he probado el tema de la aceleración. A ver qué tal la aceleración, porque si me van las cámaras ya me pasó una vez. Y voy a desvirtuar un poco el consumo. Entonces ahora salgo del concesionario, lo estáis viendo en la cámara. Salgo del concesionario y me voy a meter en la M50, que puede ir a 120. Entonces me voy a meter en la M50 a 120. Y voy a dar la vuelta. A ver, ya se me ha caído una cámara. Bueno, volvemos a tener la cámara conectada. Y vamos a salir a la M50. Lo que os decía, voy a recorrer unos 50 kilómetros. Y luego voy a volver por la M50, por el mismo sitio que he ido, en sentido contrario. Para ver el consumo medio que nos hace a 120. Lo más importante de todo es ver el consumo. No la autonomía, porque la autonomía, luego podemos calcularla aproximadamente, dependiendo de los consumos que nos dé. Podemos calcularla. Ahora mismo la regeneración la tenemos a cero. Pero, como os he visto en algún vídeo, si necesito más regeneración, le damos a más regeneración. Y si necesito menos... La verdad es que ahora, con el tema de las levas, nos hacen poder utilizarlas. Ya que no tenemos cambio, utilizamos las levas para tener una regeneración. Tener regeneración o no tener regeneración. De momento, llevamos 3,4 kilómetros y hemos consumido 13,8. Vamos a 95 por hora. Vamos a ver que vamos en la vía de servicio. Tenemos que ir a 100. Vamos a poner el control de velocidad. Tenemos el control de velocidad ahí. Mirad, vamos regulándolo. A 120. Lo acabo de poner a 120. Y tenemos el control de velocidad adaptativo. ¿Por qué? Porque veis que el camión de delante va a menos velocidad y entonces nos frena. Al poner el intermitente ya entiende que vamos a adelantarlo. Y veis, acelera. El control de velocidad adaptativo no me gusta mucho. Ya no sé si en algún vídeo ya lo he dicho. No me gusta mucho. Sobre todo para estas pruebas. Porque el consumo se ve afectado ya que estamos frenando y acelerando. Si no nos damos cuenta, vamos frenando y acelerando constantemente por los vehículos que vienen delante, que están delante. En esta versión es la más alta de gama, Emotion. Y por la diferencia de precio, la verdad es que el más bajo de gama, creo que está en 33.000, 34.000 euros. Y este lo podemos conseguir desde ese 36.000. Ya sabéis el tema de las financiaciones y estas cosas. Pero bueno, ahí lo podéis ver, tenemos a 120 kilómetros por hora. El consumo que llevamos ahora mismo, 17,5. 17,5 es el consumo instantáneo. Ahora más o menos hay una pendiente de subida, pequeña, pero pendiente de subida. Y bueno, no llega a 18 el consumo. Este es el que veis en pantalla, no sé si... A ver si tenemos suerte. Y podréis verlo, 18,3 el consumo instantáneo ahora mismo. Tiene el sensor de los carriles. Nos mueve el volante, el volante. Nos los mueve, no lo mueve. Lo acabo de coger. No he hecho muchas pruebas, como habéis visto. Acabo de saber, es la primera vez que cojo el coche. Es muy similar a Hyundai. Entonces, por eso muchas cosas de las que veo ya vienen reflejadas en las pruebas que he hecho con el Hyundai eléctrico. Entonces, ahí tenemos marcado el control de las rayas, de las líneas y el volante. Cuando está el verde, es que ha detectado las líneas y nos ha cogido el volante. El volante se mueve para mantenernos en el centro del carril. Yo lo cojo, pero vamos, que nos mantiene en el carril. Ahora veis, tenemos el control de velocidad adaptativo y nos ha frenado. Ahora se nos ha metido un coche por delante. Aquí tenemos en el volante para regular la distancia con el delante. Estamos conduciendo con el Drive Eco. Ahora lo he cambiado a modo normal y ahora en Sport. Y ahora en Eco Plus. Esto lo que nos hace es cambiarnos la aceleración, la fuerza de aceleración y la calefacción también. Yo ahora mismo tengo la calefacción puesta a, vamos a ver, 22 grados. Lo tengo. Y vamos en modo Eco. El consumo instantáneo, 18,9. Voy a ver el acumulado, 18,9. Llevamos 13,3 kilómetros. Ahí lo podéis ver. Bueno, no sé si lo podréis ver con la cámara de atrás. El volante nos gira en las curvas. La verdad es que es muy cómodo sin mantener, sin perder la vigilancia y sujetar el volante. Pero la verdad es que es súper cómodo, súper cómodo. Lo que noto ahora en los primeros instantes, noto mucho ruido de aire. Este coche es alto, es grande. Tiene mucha resistencia al aire y noto bastante ruido, bastante ruido. No muchísimo ruido, pero noto ruido, vamos, del exterior. Se nota, se nota el ruido del aire. Hoy es un día complicado también. Estamos a 12, 13 grados ahora mismo. Es un día complicado. Mirad, es importante este detalle. Vamos a hacer 19 kilómetros. Vamos a llegar ahora y teníamos 422 kilómetros. Cuando he cogido el coche, teníamos 422 kilómetros. Vamos a hacer 19 y tenemos 402 kilómetros. O sea, es muy fiel, muy fiel al consumo que nos ponía. Mirad, mirad, vamos a hacer 20 kilómetros ahora. La verdad es que las primeras sensaciones que estoy teniendo con el vehículo son muy buenas. Muy buenas, la verdad. Mirad, ahora vamos a ponernos a 100. Es un tramo de 100. Veis ahí que está regenerando. Vamos a ponernos en este tramo a 100 porque es lo que nos marca la vía. Tenemos 21 kilómetros, vamos a hacer. Tenemos 401. O sea, muy, 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 muy parejo a lo que nos marcaba. Tenemos un consumo medio de 16,8. La batería la tenemos ahora mismo al 92% y hemos recorrido, vamos a hacer ahora 22 kilómetros. Vamos al 91%. Vamos a ver cuánto recorremos con 10% de la batería. Vamos a ver cuánto recorremos con 10% de la batería. Ahora tenemos a 120, vamos a subir el control de velocidad. Ahí lo tenemos. Ahora otra vez a 120 porque es lo que nos marcaba la vía. Hemos hecho 23 kilómetros y tenemos 400 kilómetros de autonomía. La verdad es que es una pasada, una auténtica pasada coger un coche 100% eléctrico y ver 400 kilómetros de autonomía. La verdad es que estoy encantado. Si se puede decir algo, estoy encantado, la verdad. Súper bien. He quitado... He quitado... El aire acondicionado ahora porque tenía frío. Mirad, ahora al quitar el aire acondicionado nos marca 416 kilómetros de autonomía. 416 kilómetros. Batería tenemos el 91% todavía, todavía no ha bajado. Tenemos un consumo... Hemos hecho 25 kilómetros ya. Tenemos un consumo de 16,8. Es la media, ahí lo podéis ver. Bueno, como veis, llevo media hora conduciendo. Y... Estoy encantado con el coche, eh. Estoy encantado con el coche. Voy a intentar a ver si mi jefe me lo compra. La verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Ya sabéis que me gustó mucho el Hyundai Ioniq. Me gustó muchísimo el 100% eléctrico. Pero claro, subirse al coche cargado a tope 100% eléctrico y tener 400 kilómetros de autonomía... Nos marcaba 422, os recuerdo, 422 con el aire acondicionado puesto, eh. O sea, sería unos 400... Los 400, a ver, nos ha subido al quitar el aire acondicionado 16 kilómetros. Podríamos hacer... 400, casi 450 más o menos. Y la verdad, por lo que hemos visto, es muy, muy real. Porque mirad, ya llevo 28 kilómetros y tenemos de autonomía 413. La verdad es que es una pasada. Llevo, como os he dicho, media hora con él. Y puede ser... Yo creo, bueno, puede ser, no. Puede ser el coche económico mejor que he probado. Bueno, estamos hablando que se puede conseguir financiando y estas cosas. Y diciendo que va a ir de mi parte en Takai... Takai Motor, en Alcorcón. A partir de 36.000 euros, más o menos, me ha comentado. El Emotion, el alto de gama. Tenemos cargador... Cargador inalámbrico. Para... Para el móvil, estoy viendo. Tengo que mirar ahora, porque no sé si tenemos... Tenemos sensor de carril. Nos coge el volante solo. El pre-autopilot este. Tenemos... Control de velocidad adaptativo. Tenemos... Alerta de... De colisión. Frenado de emergencia. La verdad es que está muy, muy bien equipado. Mirad, hemos hecho 31 kilómetros. Y tenemos 408 de autonomía. Ahora tenemos el 89% de la batería. A ver, voy a quitar... Voy a... Voy a acelerar yo, para que... El control de velocidad adaptativo no nos baje la velocidad. Bueno chicos, pues ya hemos acabado el trayecto. 100 kilómetros, coma 8. Ahí lo habéis visto. 17 kilómetros... 17 kilovatios hora a los 100. El consumo que hemos hecho a 120. He ido por la M50. He ido hacia... Hacia mi casa. Y he vuelto. He dado la vuelta. He vuelto. Y mirad donde estamos. Para que lo veáis. En el concesionario. Takai Motor. Gracias a ellos. Me han cedido... El coche. Para que... Haga estas pruebas. Puedo decir. Y viendo los consumos que se han hecho... Instantáneos. Que la media a 120. Son 17 kilovatios. La verdad es que está... Súper bien para un... Pequeño SUV. Como es el... Eniro. Así que nada. Bueno chicos. Espero que... Os haya gustado el vídeo. Si no habéis visto el vídeo... Que os enseñé el coche por dentro. O lo dejaré por aquí. O por aquí. No sé... Por donde saldrá. Nunca... Nunca... Doy con ello. Os pondré el vídeo... Enseñándoos el coche. Y... Nada. Suscribiros. Por aquí. Saldrá por aquí. Suscribiros. Porque voy a hacer ahora otro vídeo... En casco urbano. Voy a ir desde aquí. Desde Alcorcón. Desde Takai. Del concesionario. Voy a ir... Por la Nacional 5. Hasta Madrid. Me voy a meter por el centro. De Madrid. Y voy a ir a la oficina. Luego en la Nacional 6. A las Rozas. Que tenemos la oficina de la FON. Voy a ir hasta el trabajo. Pero por el centro de Madrid. Y así vamos a ver el consumo. Un consumo mixto. A 90, 80, 70. Luego son 70. Y luego en casco urbano. Vamos a ver qué consumo nos hace. Y bueno. Ya habéis visto que el consumo ahora... A 120 ha sido... 17 kilovatios hora. A los 100. Así que está muy bien. Bueno. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Un saludo. Muchas gracias. Y muchas gracias a Takai. Por dejarme el vehículo para probarlo. Un saludo. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.